Vengo a presentarles la nueva colección, se llama Momentums. Está enfocada para estas parejas que comienzan a tener una relación. Estas obras las trabajo a base de lo que es el Love Story, donde se plasman esos momentos especiales en la pareja y luego se lleva al pincel. Perpetuando ese momento extraordinario y maravilloso, date la oportunidad de tener una de las piezas para que puedas tener tu primera obra de arte en tu primer hogar. Estas piezas te van a ayudar no solamente para decorar, sino para que puedas recordar ese momento tan extraordinario y maravilloso en sus vidas y que te sirva constantemente de motivación para que tus días sean más placenteros, sean más maravillosos con tu pareja. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército no conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción. Que el tratante de buena gana la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. Gracias Ñeco, para mí es un honor. Para mí es un honor estar con José Juan Ñeco Velázquez. Para mí Ñeco, que suena como nombre, pero es un apellido especial como es Ñeco. Un hombre especial, artista, conversador. Yo le digo al filósofo del alma, porque él tiene la capacidad de hablar y hacer que nosotros encontremos verdades dentro de nuestra alma. Gracias a Ñeco, yo he podido lidiar con mi mal carácter en muchas ocasiones y el pensamiento crítico. Ñeco, tenemos aquí que, lástima que el público no pueda observar esto, pero el secreto lo tenemos plasmado en blanco y negro y resaltando las miradas. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Claro que sí. Estoy trabajando en una nueva investigación donde el foco principal son los niños. La investigación está dirigida en cómo los niños ven nuestra realidad. ¿Qué te motivó a trabajar esta nueva investigación y cuál es el propósito? Claro. Como todos mis trabajos, están todos enfocados en lo que es la crítica social. Es un estudio de lo que es la conducta humana. Es uno de mis nortes. Continuando con la línea de pensamiento con respecto a cómo el ser de hoy actúa ante estos problemas, pues quise tocar un área que es bien significativa para mí, ya que soy profesor en el Departamento de Educación relacionado con los estudiantes, pues quise tocar el tema de los niños. En esta ocasión lo que hice fue resaltar aún más las miradas, las ventanas del alma, en la utilización de colores llamativos, colores brillantes, entre cálidos y fríos, donde conecta el espectador con su ser interior. Yo, observando esa mágica expresión a través del pincel, puedo decirte que hay como una magia espectral, y no hablamos de color, sino de sentimientos. Eso es así. Yo estoy trabajando lo que es la parte psicológica del ser humano. Son temas y son aguas bien profundas, un poquito complicadas, pero es uno de los retos, ¿verdad? El buscar aquello que puede interesar, que puede transformar, que pueda cambiar, sin tener ningún miedo, sin tener ningún temor, ¿verdad? A lo que uno se encuentre. Yo quiero conectar al espectador, no solamente con la imagen, ¿verdad? Que es atractiva a través de las pinceladas particulares, ¿verdad? Que tengo en mi estilo. Las imágenes que son atractivas, porque a quien no le gusta ver un niño, ¿verdad? Un niño o una niña tierna, donde sus facciones están bien definidas, suaves. Quiero conectarlo con una preocupación. Esos niños pueden tener una vida placentera, como pueden tener una vida en amalgura. Pueden vivir en un lugar donde se le provee todo, como pueden vivir en un lugar donde hay escasez. Pueden ser niños que estén teniendo situaciones de violencia doméstica, como pueden ser niños que tienen unos padres extraordinarios donde le dan amor. Pues yo quiero conectar al espectador con eso. Pero estoy observando que una de las miradas de los niños refleja tu mirada y una mirada de otras niñas refleja la mirada de mujer. Así que tú estás escrutiñando no solamente el ser niño, sino a través de ser niño, ser adulto o el ser mujer. ¿Qué me puedes decir de esa obra que refleja a una niña con una mirada adulta? Hay muchos de los niños que le ha tocado vivir una experiencia donde han tenido que madurar antes de tiempo. Me explico. Con la educación que muchas personas han transformado, pero en algunos hogares hay padres que todavía no se han formado muy bien. Y me refiero a que no han continuado unos estudios o no tienen las herramientas para manejar lo que es una familia. Pues estos niños han tenido que asumir unas responsabilidades en su hogar, ya sea en labores, más allá de lo que usualmente puede hacer un niño. Y pues le ha tocado madurar. Por eso es que esa mirada, precisamente de esa imagen, lo que representa es eso, la seriedad, la preocupación. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer de comer? Para que cuando mis papás lleguen a casa puedan comer. O para que mis hermanos coman algo. Pues cada una de esas imágenes representan eso. No solamente la preocupación, también presentan lo que es la falta de cariño, la impotencia de salir de situaciones, el miedo a exteriorizar ese sentimiento por cualquier conversación que tengan, ya sea de qué dirán, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que José Juan Ñeco Velázquez es un artista que no solamente se preocupa por el ser artista y aparecer como ser uno de los mejores en este estilo de pincelada, sino también preocupado por el destino de los niños dentro de una sociedad tan difícil como estamos viviendo. Claro, claro, ese sería no solamente los niños, sino el ser humano en su totalidad. O sea, niños, ancianos, personas adultas, jóvenes. Siempre ha sido mi norte. La idea de estar dentro del glamour, la idea de estar dentro de ser un pintor cotizado, exitoso, sí es atractivo y es agradable. Claro que sí, a la gente le gusta eso. Pero más allá de eso, mi enfoque es llevar estas piezas para que edifiquen, para que transformen, para que den posibilidades al espectador para transformar. Si mis piezas se venden, qué bueno, pero si no se venden, pues lo único que me afectaría es que el mensaje no llegara. Pero no me siento como que es el propósito de yo ser artista, porque no lo es. Realmente lo que me hace ser artista es el transformar, el cambiar, el llevar el mensaje, edificar. Entonces, entre los espacios positivos y negativos de tu obra, existe un cúmulo de sentimientos que el espectador va a poder apreciar, disfrutar, conocer y reflejarse el mismo en lo que yo estoy observando, que es una galería espectacular de color, de color y que llegamos en el alma, porque donde hay blanco y negro se escurre el color. Y estamos viendo que nuestro artista tiene una capacidad para expresar a través de la mirada de los niños, a través de los trazos, las líneas, los puntos sueltos, la magia del subrealismo, en cómo se enfocó a tirar las pinceladas. No todos los artistas son así. Yo me siento muy orgullosa como artista de estar compartiendo en la misma escuela con Ñeco, que así le digo, con Ñeco, con el señor José Juan Ñeco Velázquez, porque no solamente es un excelente artista, sino es un educador comprometido con los valores y la educación de Puerto Rico y es lo que necesitamos nosotros tener hoy en día. Buenos educadores que edifiquen el bienestar de nuestra familia, sean ancianos, jóvenes, viejos. Ahora, una cosa. Acabo de entrar por la ventana, aquí pasan cosas increíbles. Una reinita. Y es que mi amigo acá, ahora voy a decir, mi amigo Ñeco tiene un secreto que lo voy a hacer que lo descubra. Sí, aquí me visitan diferentes pajaritos, entre ellos la reinita. Sí, acostumbró a ponerle fruta, acostumbró a dar su piecita de pan para que entre a mi salón con un propósito. El ser humano está tan acostumbrado a vivir la vida tan ajorada que pierde la esencia de su existencia. Y entonces, pues, vemos que la gente está tan violenta, los niños están tan violentos, destruyen posiblemente la naturaleza, la vegetación. ¿Por qué? Porque realmente no están como que relacionados con ello, no están teniendo la oportunidad, no se les está dando la oportunidad a que disfruten, ¿verdad? De lo que a nosotros se nos heredó y del propósito que tenemos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos de cuidar nuestro medio ambiente. Pues yo le he hecho ese cantito de pan, esa frutita a esas aves para que lleguen a mi salón y le enseñe a mis estudiantes que lo podemos observar, pero no lo podemos tocar, que podemos coexistir, pero no debemos destruir. Entonces, pues, conecto al estudiante con el ambiente. Adicional a eso, yo tengo aquí sembrado en tiestos que pueden ver en las esquinas. Tengo chalop, que eso es una combinación de ajo con cebolla. Tengo pimiento, tengo toronja, en unos envases, ¿verdad? En unos tiestos pequeños. Con ese mismo propósito de conectar al ser humano, a tener una visión holística. Yo estoy claro de que de mi salón no van a salir todos artistas, pero sí van a salir seres humanos. Seres que van a transformar y que van a cambiar. ¿Por qué? Porque se están conectando con su alma, se están conectando con su ambiente, se les está dando la oportunidad que ellos requieren. Nosotros no debemos enfocar no solo en lo material, sino en lo que está a nuestro alrededor. De esa forma podemos, vamos a poder identificar la grandeza de la creación, la grandeza de estar vivo, la grandeza de poder disfrutarlo. Si tú fueras a hablar de José Juan Ñeco Velázquez, ¿qué tú dirías de él? Pues mira, José Juan Ñeco Velázquez es una persona que no se detiene. Es una persona que es un ser humano extraordinario que se ama a sí mismo, un ser humano que tiene unos valores inculcados por sus padres desde sus comienzos, el cual que le tocó vivir experiencias difíciles. Desde su niñez, pues estuvo a cargo de muchas tareas en su casa, ya que sus papás trabajaban, ambos trabajaban y hacían lo mejor que podían, pero había que cooperar. Cocinaba en mi casa, era uno de los cocineros en mi casa y el relato que hice de una de las obras que Ángeles Badea acaba de mencionar. Realmente está reflejado también mi experiencia, porque yo no me puedo desconectar de mis piezas. Yo trabajo en mis obras de personas que están cercados a mí, como mis sobrinos, sobrinas, estudiantes, gentes que veo, estudiantes que he compartido y los meto dentro de mi obra. Pues ese es José Ñeco. José Ñeco es una persona que no se canse de trabajar, que si tiene una situación, un problema, le busco una solución. Debemos ser entes de transformación y yo creo pues que eso me define, además de que soy un artista extraordinario, ¿cómo no? ¿Cómo no lo voy a decir? Yo quisiera y voy a echarle, ponérselos a las personas que escuchan y que escuchan a Giterapia, pero el señor Ñeco es un joven con ojos de cristal. Yo le digo ojos de cristal porque son relativamente hermosos, expresivos, un caballero de la sonrisa más hermosa. Yo me siento orgullosa de que mi compañero artista es un galán, pero es el hombre más humilde que he conocido y tiene a la esposa, hay que traer la colación, la esposa más hermosa. ¿Qué se siente ser tan creativo? Porque yo sé, mis amados, que yo he visto cosas que hace este caballero, este joven artista fabulosa, además de cantar muy bonito. ¿Qué se siente estar compartiendo con una esposa? ¿Cómo es tu musa desde que ella llegó a tu vida? Claro, mi esposa es Yajaira Marave, Rivera, la mujer más extraordinaria y maravillosa que he conocido en toda mi vida. Los momentos son solamente lo sabe Dios. El propósito solamente lo sabe Dios. Lo más importante es uno tener la paciencia para que las cosas lleguen a su vida y saberlas identificar. Por lo tanto, hay que pasar por experiencias y prepararse para que puedan entonces uno tenerla. Pues mira, Yajaira para mí ha sido un centro de inspiración constante e incansable. ¿Por qué digo esto? Pues mira, Ángeles, yo trabajo mi obra pero a la misma vez hago un montón de cosas. Yo estoy ahora mismo cambiando mi casa remodelando la cocina, cocino, etcétera, etcétera, porque es que es una motivación bien bonita, bien extraordinaria. Nosotros estamos recién casados, llevamos ya apenas cuatro meses y es la experiencia más hermosa que he tenido. Era, yo creo que uno de los puntos más sublimes que me hacían falta vivir. ella resalta lo mejor de mí y mi obra pues ha sido extraordinaria porque me siento mucho más alegre. A pesar de que la felicidad es una decisión pero ella le suma de una medida extraordinaria. sí es cierto la felicidad es un acto individual y se lleva en el alma pero estoy observando cuatro piezas que las cuatro a cinco piezas que las cuales presenta esa alma pura que refleja esa joven y cada pincelada cada línea se convierte en movimiento a través de lo bella que le quedaron sus obras. ¿qué sentiste cuando estabas trabajando? Pues mira ¿esto ella lo sabía o fue un acto de sorpresa? Mira esto fue unas piezas que yo hice cinco piezas monumentales tamaños grandes que desarrollé precisamente para mi boda obviamente pues yo como artista tenía que tener pinturas en mi recepción la boda la recepción de mi boda yo trabajé con las cuatro áreas de las bellas artes trabajé el teatro trabajé el movimiento corporal y trabajé también lo que son las piezas que tú ves aquí son cinco piezas que son sacadas del ojo del lente de Karen Photography a través del Love Story que ella nos trabajó estas piezas ella no las vio estas piezas ella solamente las vino a ver cuando llegó el día de la recepción el día de la boda como al igual era una sorpresa todos los elementos tanto tanto decorativos como escenográficos que este habían en la en la recepción al cual pues ella pues me ayudó en el proceso de comprar pero no sabía para qué las iba a utilizar mi recepción pues tenía cinco piezas monumentales en una pared donde recibía a los novios donde estaban esas diferentes escenas de nosotros dos este de momentos muy significativos en el Love Story adicional a eso pues hubo una escenografía este extraordinaria donde se trabajaron jarrones tiestos todos hechos a mano este todo de blanco con árboles este con destellos de cristales etcétera etcétera en la en la boda la recibí a ella cantando y al igual que en la en la parte de de los votos también le canté y este en la parte del baile tuvimos dos bailarines excelentes que que hicieron una presentación extraordinaria en en la en la recepción pues esas piezas pues este fueron son bien bien importantes para mí porque obviamente te marcan un un comienzo este de una vida extraordinaria que en estos cuatro meses me estoy disfrutando que bueno ahora tengo que preguntarte de dónde viene esa rama musical pues mira mi papá me enseñó en la niñez este una música un aguinaldo este él tocaba su guitarra ¿verdad? él fue autodidacta también como al igual fui yo hasta que llegué a la universidad toda mi vida yo estudié las artes de forma este bien accidentada este dentro de las limitaciones que tenía pues no tenía muchos recursos al igual que mi papá pues fue autodidacta con la música él me enseñó un aguinaldo y de ahí para adelante pues me fascinó la guitarra este me gusta mucho a pesar de que yo no soy ningún músico o sea yo yo toco dos o tres dos o tres cantazos por ahí como le digo yo con la música este mayormente pues música de protesta mi nombre es José Juáñeco Velázquez soy artista plástico este le hago una invitación a que visiten la página Artista Neco Artista Ñeco este me pueden encontrar en Facebook tengo una página también en Facebook ahí pueden ver las obras más recientes los trabajos más recientes de mis últimas investigaciones se pueden comunicar conmigo me pueden contactar al 787-315-6326 787-315-6326 le das el like y pasa y comparte con tus compañeros y tus familiares para que puedan ver mi obra en diferentes lugares del mundo Dios los bendiga estamos llegando al final de esta entrevista tan interesante que yo espero que que muchas personas lleguen a través de ella al señor José Juan Ñeco Velázquez y si nos dimos cuenta dos apellidos importantes Ñeco porque Ñeco le está dando a un jesús apellido y Velázquez porque es de un artista esto es un artista contemporáneo que sabe bien lo que hace en todo el sentido de la palabra Ñeco para nosotros de Agiterapia ha sido un placer que hayas estado con nosotros que hayas estado esta invitación de darte a conocer como artista como ser humano como persona tienes algo más que decirle a nuestro público bueno primero que todo le doy gracias a Huartel y Ángeles por esta invitación por este momento tan extraordinario en donde puedo y pude expresar la parte de lo que es mi historia y lo que es mi pasión nada les invito a que accesen a lo que es Facebook a la página Artista Ñeco para que puedan ver algunas de mis piezas y repito nuevamente el número de teléfono 787-315-6326 787-315-6326 gracias a los radioescuchas espero pues que todas mis palabras pues le hayan entretenido y le hayan servido para transformar y para que vean la posibilidad que de un Puerto Rico donde hay artistas donde hay seres humanos que están comprometidos que son parte de la solución y no parte del problema esto ha sido Agiterapia desde un punto distinguido de la historia de Puerto Rico la Román Colón Correa escúchenos síganos y aprendan de nosotros a sonreír como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción en tratante buena gana la literatura de sala para la revolución o no no ni no Gracias.